Buenos días, damos la bienvenida a todos nuestros espectadores. El gran premio que presentamos hoy es una celebración del motociclismo por todo lo alto. Algunas de las motos que han hecho historia en el Campeonato del Mundo de Motociclismo están a punto de conquistar el asfalto del histórico circuito de Laguna Seca. El cielo está despejado y los últimos partes meteorológicos prevén las temperaturas habituales para esta época. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.